¿Sabes lo que son los neuromoduladores? Los neuromoduladores son sustancias que se utilizan para reducir, disminuir la función del músculo sobre el que se los aplica. Históricamente se han utilizado para tratar ciertas patologías en las que existía un movimiento anómalo de los músculos, como por ejemplo el befarospasmo o el espasmo hemifacial. Con el tiempo se comprobó que estas sustancias también pueden ser utilizadas con fines estéticos, puesto que al reducir la función del músculo sobre el que se las inyecta, prevenimos la aparición de arrugas, tanto de tipo estático como dinámico. Es importante que este tratamiento sea realizado por manos expertas y que exista un profundo conocimiento de la anatomía y de los músculos a tratar. Hay que tener en cuenta que el efecto de estas sustancias es temporal y que si deseamos que el efecto perdure, va a ser necesario repetir estas sesiones periódicamente. Aquí en IMO ofrecemos ambos tratamientos, tanto para si existe una patología médica y anomalía de los músculos a tratar o también con fines estéticos.